Ahora sí, a tocar este tema calientito, aquí están todos los muchachos con los oídos, mira así. Y me imagino que los televidentes también, porque hoy vamos a estar hablando con Héctor Coca, a quien le damos la bienvenida a la Víctor Programa. Bueno, vamos a ver, estamos acá. La infidelidad, Héctor, es genética, es cultural, se aprende, ¿qué dice la ciencia? Nosotros los seres humanos no tenemos conductas preprogramadas, porque nosotros no somos conejos ni somos gallinas. Nosotros pensamos. Así que aquí la parte genética es realmente bien, poca evidencia. Ahora, de la parte de aprendizaje y cuánto a los hombres se les enseña a brincar de relaciones y cómo la sexualidad se va formando así hasta que se llega a la adultez y después se hace difícil mantenerse con una, eso sí tiene muchísima evidencia. O sea, que entonces aprendida y cultural, las dos cosas. Es que aprendido y cultural tienen una relación estrecha, porque la cultura te influencia y tú lo aprendes. Vamos, de niña, vamos, los nenes son de las nenas. Exactamente. Con las mujeres hay más control en términos sexuales, por lo tanto eso nos deja como resultado, hay unas dificultades con eso, pero nos deja como resultado que las mujeres tiendan a tener más destreza para el control y canalización de sus impulsos sexuales. Ahora, la cantidad de mujeres que está entrando en relaciones extramaritales está aumentando en parte por la influencia de las redes sociales. ¿Y también? ¿Y también? ¿En parte? Porque esto de la infidelidad tiene diversidad de factores, ¿ok? Así seca en las redes sociales, ha entrado de ella en esto y ha cambiado lo que era antes. Sí, tienes que tomar en cuenta que es una nueva generación de mujeres que ellas no necesariamente se atragan el cuento ese de las mujeres son de la casa y tú no puedes estar mostrando que tienes intereses sexuales, que tienes gustos sexuales, impulsos sexuales. No, la mujer de la nueva generación tiene más educación que lo que tenía la mía. Es verdad. Y ella sabe que ella no tiene que conformarse si no quiere y en muchas ocasiones, desgraciadamente, está tan mal orientada como el varón y comete los mismos errores. Y es más independiente también. Oye, la mujer se está educando más que el hombre también, yo no sé lo que está pasando. Sí, también. La educación, porque hemos escuchado muchas veces cuando a alguien le preguntan, nene, mire cuántas novias tú tienes, cuándo eres. ¿Cuántas novias tú tienes? ¿Para quién es eso que tú tienes ahí? Y acá, ¿a cuántas novias le preguntan para quién es eso que tú tienes ahí? ¿Para quién es eso que tú tienes ahí? Eso ya no lo he escuchado mucho. No, no me imaginas. Pero es muy cierto. ¿Para cuándo es eso que tú tienes ahí? Pero sí lo dicen. ¿De qué es eso que tú tienes ahí? Lo dicen. Lo dicen. Lo dicen, nos ven las costuras. Eso está bien, doctor. Ahora, ¿eso está bien? Eso no está bien, porque eso es parte de lo que es educación distorsionada, de lo que es la sexualidad. Vamos a incluir desde la escuela lo que son las buenas relaciones saludables románticas. Y entonces, entraría hasta la cuestión de género en una educación adecuada, que sexólogos trabajen en este comité de preparar esta información para los niños y que tengan la información correcta. ¿Se puede considerar como una enfermera estar así cambiando de pareja o no? Es conducta mal adaptativa. Es conducta que no es saludable y son malos hábitos. Y puede aprender a modificar. Puede aprender a modificar porque si no va a sufrir toda la vida porque nunca va a encontrar una persona que realmente lo sienta o le haga feliz. Y parte de lo que es la creencia con esto que mantiene ese comportamiento, precisamente, es el creer, yo soy así, aquí no hay nada que hacer y yo no puedo disfrutar la sexualidad de otras maneras, lo cual no es cierto. Cierto. Ese mundo es bien amplio, lo que necesitamos es guía profesional. Entonces, el consejo sería que los padres, ¿verdad?, o los tutores o los que estén a cargo de los niños, comiencen la educación sexual, pero de una manera más seria y más real. Y más científica, racional. Hasta ahora, desgraciadamente, el discurso sobre lo que es la sexualidad lo han tenido personas que no tienen base científica en lo que enseñan. Entonces, todo está basado en tienes que aguantarte, no puedes hacer esto, tienes que mantenerte en estos dos o tres comportamientos que son los que están aceptados y se acabó el evento. Y no es así, la sociedad es bien amplia. Los gustos sexuales son bien amplios y después que nadie salga lastimado. Y nadie, todo el mundo, que era voluntariamente adulto, hacerlo, mira, las puertas están abiertas y cada cual tiene la fantasía sexual que le da gana y nadie tiene que reprimirse. La represión es lo que ocasiona muchas de las desviaciones sexuales más fuertes. ¿No? Y depresión, frustración, muchas cosas. Todo lo que implica problemas de pareja, problemas de manejo de coraje, emocionada, así que bien importante que la educación sea la base de todo. Yo espero que el chef haya atendido bien este tema. No, no, porque le toca y después, acuérdate que siempre en el programa hacemos preguntas. Pero lo he aprendido durante el día. Yo me quedo por ahí. Gracias.